Si tú quieres un auto de Toyota, confiable, pequeño y que sea 100% versátil, muy útil y por supuesto para las ciudades tan malditamente llenas de tráfico, el Toyota Aigo X es uno de los modelos más pequeños de la marca para el mercado occidental, ya que Toyota ha presentado su última generación. Este vehículo, inclusive, creo yo que podría llegar a ser una buena alternativa en América Latina, inclusive si el Toyota Etios llegara al final de su ciclo de vida en el próximo tiempo, el Toyota Aigo X podría reemplazarlo de una manera muy buena. Mucha gente dice que es un auto pequeño, algunos otros dicen que es una SUV compacta citadina, y algunas personas especializadas en el tema dicen que es un auto versátil, buenísimo, y a pesar de todas las críticas, ¿por qué no llega? Todavía una versión 100% eléctrica es un auto a gasolina que actualmente se puede vender muy bien y podría ser un excelente representante de la marca japonesa en el mundo. En esta tercera entrega, el Aigo X mezcló sus conocidas características de hatchback con líneas de SUV o si quieres llamarlo también crossover. De este modo, el estilo actual parecería ser el nuevo bastante moderno, con una suspensión elevada con respecto al suelo, lo que le hace llevar muy bien los baches, rompe muelles y muchísimas otras cosas que especialmente en América Latina encontramos de manera constante. A su vez, incorpora protectores en las zonas más bajas del modelo, por si acaso llegase a ese golpear a pesar de que tiene la suspensión bastante alta, va a estar todavía igual protegido. Pero estas protectores suelen tener toda clase de vehículos de esta categoría, además también el Toyota Aigo. X presenta la nueva plataforma TNGA de Toyota, que ayudó a que el auto creciera en dimensiones con sus respectivas generaciones pasadas, con 23 centímetros extra de largo, 9 centímetros extra de distancia entre ejes y 12.5 centímetros más ancho. Este auto es un poquito más grande y por supuesto muchísimo más respetable en la pista. Además tiene 60 litros de capacidad de baúl y es 5 centímetros también más alto que antes. En cuanto a su motorización, el Aigo 2023 por lo menos para América Latina cuenta con un motor de gasolina de 3 cilindros y 1000 centímetros cúbicos. Aunque es un auto con motor compacto, no es que tima en rendimiento, con una potencia de alrededor de 72 caballos de fuerza en absolutamente todas sus versiones a gasolina. Además, para la ciudad ofrece una aceleración suave, un manejo ágil en entornos urbanos. Además, gracias a su diseño eficiente, el Aigo 2023 logra una buena economía de combustible, lo que reduce los costos de operación y ayuda a preservar el medio ambiente. No es un auto eléctrico, tampoco es un auto híbrido, es 100% gasolina, pero aún así trata de preservar el medio ambiente con una estrategia de poco consumo. En términos de transmisión, el Aigo 2023 está disponible tanto con una caja de cambios manual como una transmisión automática CVT propia de Toyota. Ambas opciones brindan cambios suaves y precisos, adaptándose a las preferencias y las necesidades del conductor actual, especialmente aquellos que viven en ciudades muy congestionadas, con los suelos mal hechos, con las pistas rotas, y por supuesto con todas esas incomodidades, el Toyota Aigo con su buena suspensión, claridad con respecto al sol y por supuesto también buen semblante, hacen una de las mejores opciones también en su confiabilidad, durabilidad y resistencia, porque todos encontramos que es interesante el motor 1000 cm³ con tecnología VVT muy clásico y muy tradicional del Toyota, pero que a su vez, a pesar de no presentar todavía versiones 100% híbridas o 100% eléctricas, se considera un auto bueno y con buena popularidad, especialmente para los mercados como el de América Latina, donde la gente realmente busca un auto sencillo, básico, muy muy bueno, y como te dije hace un momento, podría llegar a reemplazar al Toyota Etios, que en su momento fue muy popular en esta parte del mundo, pero conforme pasan los años y su diseño todavía no es mejorado, no es actualizado y no es rediseñado, vemos que en lugar de rediseñar el Toyota Etios, podría ser que para América Latina traigan el Aigo 2023, es un auto bastante más bonito, bastante más versátil y también con una pinta un poquito más camionetesca, cosa que también le gusta un montón a las personas y por supuesto, yo no le veo mucho futuro a este auto, especialmente porque no hay versiones 100% eléctricas, pero aún así podría ser una buena opción para la gente que quiere un auto entre 5 a 10 años como máximo, luego cambiar, renovar y ver qué se puede hacer. Entonces, sí, siendo el Aigo X 2023 la última incorporación de Toyota al segmento de los automóviles urbanos diseñados para enfrentar los desafíos de la movilidad en las ciudades modernas, pero a la vez también comprende las necesidades de Latinoamérica no promedio, donde sabe que su auto va a ser tratado, abusado y pues por supuesto utilizado en las peores circunstancias que alguna vez alguien podría imaginar, porque en América Latina utilizamos nuestros autos pequeños para salir de viaje, para ir al campo, para ir a las alturas, para hacer prácticamente todo. Pareciera que Toyota tiene la fórmula correcta y apropiada para entendernos y saber que vamos a abusar de nuestro vehículo y pues para mí el Aigo 2023, la versión X, es uno de los mejores vehículos diseñados para enfrentar toda clase de desafíos, toda clase de retos. Este es un vehículo moderno, compacto, que a su vez, bajo mi perspectiva, combina estilo, rendimiento y tecnología en un paquete atractivo, porque sí, los últimos modelos de Toyota, especialmente los hatchbacks de este tipo, están bastante atractivos, bastante bonitos y por supuesto llaman mucho la atención. El diseño del Aigo X 2023 es audaz y enérgico me parece, con líneas dinámicas y detalles llamativos a pesar de ser muy, muy pequeño. Se autocaptura la atención, ya que en temas de diseño, me parece que presenta una parrilla frontal prominente, faros afilados, que le dan una experiencia distintiva y moderna. Sus dimensiones compactas permiten una fácil maniobrabilidad en espacios reducidos, lo que lo convierte en el compañero perfecto para la vida urbana, especialmente nosotros que tenemos que ir a trabajar todas las mañanas en oficinas y nos parece muy, muy difícil conseguir un aparcamiento suficientemente grande o pequeño para nuestro vehículo. Bajo el capó, el Aigo X 2023 cuenta con un motor eficiente, económico, que ofrece un rendimiento ágil y divertido, diseñado para ser respetuoso con el medio ambiente, porque vuelvo y repito, este vehículo por lo pronto no sale en términos eléctricos, pero sí por lo menos cumple con todas las últimas normativas de emisiones sin comprometer el rendimiento. Su tamaño compacto también atribuye a una eficiencia de combustible bastante buena, puede reducir los costos de manejo, mantenimiento y de posesión en general. En la tecnología, a mí me gusta mucho el Aigo 2023, viene equipado con características de conectividad y entretenimiento última generación como esperaríamos en cualquier otro vehículo del rango de precio y por supuesto también de la edad. Incluye una pantalla táctil de alta resolución que proporciona acceso a funciones básicas y muy interesantes inclusive, básicas te digo a navegación, música y llamadas, pero también en las más complejas conectamos Bluetooth y soporte para Android Auto y Apple CarPlay, lo que permite una interacción perfecta con los dispositivos móviles. En términos de seguridad y uno de los apartados más importantes, especialmente en temas de autos tan pequeños, el Aigo X 2023 está equipado con tecnologías avanzadas que brindan tranquilidad al conductor y a todos los pasajeros. Estas características incluyen sistemas de asistencia a la conducción, como el control de crucero adaptativo, que es una novedad para este segmento, el frenado de emergencia y la advertencia de cambio de carril, que también es algo novedoso para esta marca. Estas tecnologías ayudan a prevenir colisiones y a mantener un viaje seguro en todo momento, a pesar de ser un auto citadino también lo puede llevar a la carretera y todas estas clases de asistencias te van a mantener también bastante seguro. El interior del Aigo 2023 presenta un diseño moderno, funcional, con materiales de alta calidad esperados en el segmento y detalles cuidadosamente seleccionados, a pesar de ser un auto de producción masiva. Es un auto que tiene algunas cuantas atenciones en los detalles, cosa que me parece que Toyota le está volviendo a poner punch y ganas a la eficaz de sus autos. Va a ser un espacio amplio de carga, tanto en el maletero como también en el habitáculo. Este auto en general me parece una de las mejores propuestas, y si Toyota me dice que va a reemplazar al Toyota Etios por el Toyota Aigo X 2023, me parecería una de las soluciones y también una de las opciones más viables, más chéveres que Toyota nos podría traer para tener un vehículo bonito, bueno, económico tal vez. Pero dado el equipamiento tan bueno que tiene, no creo que sea tan económico. Aún así sigue siendo un auto muy interesante de esta nueva línea de productos de Toyota que está realmente arrasando con el mundo. ¡Suscríbete al canal!